un ejemplo a los miembros de la prensa que nos acompañan en el día de hoy con esta inauguración o más bien con este inicio, este corte de cinta, este rebosamiento de este parque que es pequeño, este parque que es sencillo pero que a la vez encierra un profundo sentimiento y simbología de este barrio porque aquí, aquí los que bailan el son, los que cantan el son tenían hace tiempo un espacio, hoy los recuperan este espacio del son, de recreación, de la comunidad de Pueblo Nuevo que va en la dirección de seguir creando espacios para la familia crear espacios para nuestras comunidades junto con esto el remozamiento de toda el área exaltación de nuestra cultura el cambio de paredes sucias arrabalizadas por arte el arte que muchos han tenido vedado pero que ahora esas obras de arte, de cultura le estamos llevando a las comunidades pobres que no pueden ir a una exposición, a una famosa galería la galería cultural la estamos haciendo en cada barrio donde salen nuestros jóvenes, donde se destacan nuestros profesionales que descoyan en la vida y nosotros como alcaldía queremos ser parte de eso de eso se trata recuperar a Santiago de eso se trata recuperar el orgullo de Santiago desde el ayuntamiento desde nuestra gestión seguiremos trabajando de manera incansable para que el orden y el orgullo sea lo que predomine en nuestra ciudad corazón sabemos que como ayuntamiento tenemos que tomar muchas veces medidas que en el momento pueden ser incomprendidas recuerdo al principio y los medios de prensa se hacían eco en este escenario de la democracia de que el traslado de pulgas del mercado informal de Pueblo Nuevo creó muchos levantamientos hoy esas mismas personas que se quejaban están felicitando la decisión que tomamos hoy tenemos un barrio donde sus calles han sido recuperadas donde las familias pueden estar en paz donde a las 3 de la mañana no tienen que despertarse asustados porque creen que cientos y cientos de personas que no saben de donde vienen algunas padres de familia trabajadoras otras no algunos dedicados a actividades de comercio informal de buena fe otros no otros dedicados a actos ilícitos pueden atentar con su familia hoy hoy ya no tienen el temor de que mañana frente a sus casas las heces fecales la orina la prostitución la venta de drogas en sus propias narices hoy no tienen ese temor y donde ha sido trasladado ha sido a un lugar seguro un lugar vigilado no hay ningún ninguna casa en frente de esos de ese mercado donde se colocó actualmente miles mil cuatrocientos ochenta y ocho vendedores felices diciendo que bueno que se hizo este traslado el ayuntamiento seguirá tomando medidas en esa dirección a veces incomprendida en el momento pero que trae consigo lo que es la predica que debe predica que debemos llevar cada uno de nosotros que el orden vuelva a nuestra ciudad ese es nuestro compromiso trabajar sobre todo con transparencia con honestidad trabajando día a día y estoy seguro plenamente seguro que junto al consejo de regidores y a los regidores que hay muchos trabajadores con buena voluntad preparados identificados con las comunidades vamos a rescatar a Santiago muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en el momento